El Gobierno Municipal de Piñas, entre otras, está realizando el mejoramiento y ampliación de la Casa Comunal de la Ciudadela Villelvita, trabajos que están a cargo de la constructora representada por Yoa Gila Camacho y en estos momentos está bien avanzada. La obra consiste, entre otros trabajos, en columnas de hormigón, mampostería de acero, en lucido horizontal, cubierta, puertas de madera, ventanas de aluminio, piso, pasamanos, pintura, instalaciones eléctricas, baterías sanitarias, todo alcanza a una inversión que sobrepasa los 13 mil dólares. Igualmente, en el barrio San Jacinto de esta ciudad se realiza el mejoramiento de la iglesia y obra igual se cumplió en acción compartida con la comunidad en el sitio Las Palmas de la Parroquia Saracay. En la Ciudadela El Cisne, la Municipalidad de Piñas realiza el mejoramiento de la Casa Comunal, trabajos que están a cargo de Jacinto Orobio, morador del sector. En dicha ciudadela, la presente administración está ejecutando el plan de mejoramiento de barrios socio-comunidad y en estos momentos ya está el adoquinado de calles, construcción de muros, pavimentación, mejoramiento de escalinatas, alcantarillado, entre otros trabajos. Todo se suma al agresivo plan puesto en marcha para poner más linda la ciudad para los nativos y visitantes, pues para ello también se está pintando las escalinatas, parques, parterres en otros sectores, incluyendo la siembra de nuevas plantas que están en proceso de crecimiento.